bienvenidos 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 gente bonita a un nuevo vídeo de vibra positiva en el vídeo anterior que estábamos mostrando los pasos que estamos haciendo para llegar a la rt o te acordás realmente se nos complicó bastante muy bueno mira te la cuento así mira bueno ahí estamos en autobreak tenemos que venir más tarde vinimos a buscar la rastronave que teóricamente ya estaba y hay otro problemita la bomba de freno no sirve más y es un montón de plata más que vale así que estamos complicados estamos bastante bastante complicados y así vamos aprendiendo a dormir en lugares diferentes cada noche la cuestión que no pudimos grabar mucho obviamente la camioneta estuvo todo el día en el taller pasamos la noche en la puerta del taller poca batería no grabamos moral por el piso tarjeta en rojo totalmente pero bueno después salimos quedó con lindos frenos pequeñas fallitas pero quedaron bien qué pasó después no te das una idea mira esto una y media de la mañana acá mira en una y pf de la zona industrial de acá de mendoza que vamos a hacer hay una hermosa sorpresa que empieza de esta manera mira 7 y media de la mañana arrancamos la mañana con la mejor vibra positiva para ustedes y con una hermosa sorpresa la primera parte de la revisión cubierta delantera tren delante de freno que viene esas ruedas ah está bien esa rueda ah está bien esa rueda ah Seguindo en serio Vamos con vibra positiva Un seguidor más Le dije que teníamos RTO, ¿no? ¡Qué alegría que tenemos, gente! Tenemos RTO, mirá lo que es eso Papá, vehículo apto, dice Ya con vehículo estamos contentos Imaginate con el apto Por favor, qué alegría que tenemos Mirá el ratonave medio desarmado Vehículo apto, RTO Estamos felices, felices Te dije que teníamos RTO, ¿no? Diez y media de la mañana Acabamos de levantarnos Hacía muchísimo tiempo que no dormíamos Tanto, tan bien Tan tranquilo Ahora empezaron los ruidos A la mañana temprano empiezan los muchos ruidos Pero estamos totalmente relajados Sabiendo que el rastrojero está andando cada día mejor ¿Qué tenemos la RTO? Te dije que teníamos RTO, ¿no? ¿Qué estamos sanos? ¿Qué tenemos salud? ¿Qué tenemos medicación? Estamos totalmente felices Ilusionados Aunque... Sin un mango Pero, ¿quién dice que la plata te da la felicidad, hermano? ¿Quién dice que la plata te da la felicidad? ¡Bien! ¡Bien! Mirá lo oscuro que está Son las cuatro y media de la tarde Acá estamos tratando que no venga el agua Rogándole al cielo que no venga el agua Si no, no se arruinan las ventas Está tremendo Y tremendo Tenemos todo preparadito El supermercado todavía no abre Estamos esperando a ver que venga gente Pero mirá lo que es el cielo, mirá Mirá lo que es Está tremendo Son las cuatro y media de la tarde Mirá lo que es el cielo Se largó el agua nomás Lamentablemente Se largó el agüita Hasta ahora está suavecito Pero una que se nos moja la mercadería Que después es inservible Lo que es aumerio mojado Es imposible Y otra que se va a alargar fuerte Está tremenda Está tremenda Mirá lo que es esto Frío, frío no hace Pero está... Escuchá No sé si se alcanza a escuchar En el sonido En el audio del teléfono Pero los truenos Están cada vez más cerquita Aparte mirá como llueve Y bueno Vamos a tener que tomar Unos más tientos me parece E.S.C.M.S. Y gente querida, hemos estado todo el día con lluvia después de volver a cargar la camioneta, después de la alegría de tener la RTO. Te dije que teníamos RTO, ¿no? Hemos estado todo el día esperando para hacer una feria. Mirá a la bruja por allá atrás. No hay feria. No hay feria. Hoy necesitamos recuperarnos económicamente y bueno, el tiempo no nos ayuda. Pero ¿sabés qué? Tenemos RTO. Sin un mango, pero con RTO. Y como no vamos a estar felices con la RTO y con esta linda familia de acá del Átomo. Alejandro, Alberto, la niña del café, la bruja. Estamos todos acá con la mejor que es, gente. Vibra. ¡Posición! ¡Posición! Le dije que teníamos RTO, ¿no? No, 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 no. Gracias por ver el video.